hola hola a todo el mundo buenas tardes como estáis es martes ya hola quién hay por ahí bienvenidos bienvenidos después de esta semana santa muchos de vosotros bueno para para muchos de nosotros todos los días son iguales de lunes a domingo festivo o no pero es verdad que estos días atrás sí que había algunos cambios por el hecho de que fuera semana santa y sabéis que en cataluña ayer era lunes de pasco y todavía era festivo por eso hasta hoy no hemos empezado a hacer directo hola a todo el mundo veo que ya os estáis conectando por ahí tengo una súper buena noticia así para empezar me voy a esperar que entre más gente para compartirla con todo el mundo porque son de esas cosas que hace tanta ilusión tanta ilusión porque cuando empezamos esto cuando empezamos a cuando cuando nos quedamos confinados y de repente fue a ver nuestra vida se ha paralizado que hacemos y yo dije hay algo hay que hacer algo por las redes y quiero ser útil para la gente en redes y pensamos vamos a hacer una cadena de favores y a ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde nos lleva este proyecto pues yo soy una optimista patológica y pensaba que sí que iba a funcionar y lo bonito es que es verdad y os voy a contar enseguida un ejemplo de cómo ha funcionado esto pero antes voy a contactar con alguien con quien me hace mucha ilusión contactar bueno nos voy a hacer esperar para daros al menos el titular hemos conseguido batas epis batas de plástico lo digo mal porque no es plástico el material es otro material que ya me corregirá la persona cuando entre en directo pero las hemos conseguido para el cap del prat para para el centro de atención primaria os acordáis que la semana pasada entró alias arroba monstrebu era santiago y nos pedía epis para personal sanitario de barcelona de diferentes centros y bueno las que estamos aquí trabajando en este programa nos pusimos en marcha y hoy han llegado esas batas pero luego os lo van a contar en primera persona las las personas protagonistas de esta historia quiero contactar antes que nada con una persona que para mí al muy buena amiga a la que quiero un montón y con la que hace mucho tiempo que quiero hacer algo hola y que aquí está itziar castro qué tal cada vez que te veo con esa pareja maravillosa que tienes detrás digo pero pero esto se lo ha hecho ella se lo ha pintado ella ya estaba así en el piso no 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 te voy a enseñar te voy a hacer una ruta mi piso es totalmente blanco blanco y esta pared está pintada única y exclusiva por agustina ruiz arte que es una amiga mía argentina bueno fue tipo cadena de favores una amiga mía cantante que es ahí no va a cantar la piedra que estuvo en hotel en hace años está viviendo en argentina en méxico y me mandó un mensaje una amiga argentina de un productor amigo mío en méxico va a europa y es pintora mira su instagram y quiere pintar diferentes murales va a estar en madrid quiere a ver que tiene contactos yo empecé a mandar a toda la gente de madrid escucha que si queréis y yo le dije no sé cómo te puedo ayudar si necesitas casa y se quedó en mi casa entonces no la conocía era amiga de una amiga se quedó en mi casa y éste estuvo por aquí dos semanas pintó un par de murales en otros lugares y decidió pintarme este a mí maravilloso y además hicimos esto para celebrar espérate que no lo tenía preparado pero yo lo busco rápido para celebrar que cuando esa cifra maravillosa de cuando haces cien mil seguidores doscientos mil cosas pues yo he empezado a cada vez que es número redondo me desnudo como no que raro yo tienes un desnudo muy bonito a mí me encanta verte con la opinión es libre pero pero aquí como me da igual hicimos esto a ver qué maravilla me parece una preciosidad me gusta muchísimo lo tiene mucha relación es tiene toda la relación con tu mural de hecha me pintó encima al cabo el mural me pintó encima y que dimos la foto como si estuviera yo insertada que lo tenéis aquí en instagram en mi perfil y fue para celebrar los trescientos mil seguidores bueno toda esta introducción para preguntarte cómo estás pues como una montaña dulce de emociones creo que estamos demostrados un poco igual no yo intento intento estar positiva intento seguir entreteniendo no igual que tú haces tú tu programa y te tras ayudar como siempre pues yo intento entretener entonces hago muchos vídeos muchos directos en entrevistas cosas pero pero hay momentos en los que digo estás sola en casa o tienes gente soy como macau de cooking macau de cooking totalmente sola en casa yo vivo en madrid mi familia en barcelona mis amigos por todo el mundo y ahora nos vemos todos gracias a este maravilloso invento que es internet tal cual y qué es lo que te preocupa en tiar cómo estás hoy en concreto hoy en esa montaña rusa que es verdad que a veces lo ven todo mejor o peor hoy en donde estás arriba abajo pues mira esta semana ayer tuvo una noticia muy buena y estaba como muy arriba pero tengo la regla y estoy como sabes como me cuesta todo aquello dices ay dios mío pero pero bueno lo normal vaya lo que nos pasa a todos pero en realidad tengo he tenido unas buenas noticias ayer de futuros proyectos que puede que salgan hombre muy bien de este confinamiento porque me imagino que te pasó como a mí no que de repente se nos paró todo el trabajo de golpe en seco pum a mí se me paró todo el trabajo que tenía de una manera ya no sólo parar sino anular hay proyectos que no se van a hacer o sea han caído directamente se me cayeron todos los ingresos es a lo de que salimos en la tele y somos famosos y tenemos dinero no es verdad es que eso es una de las cosas más curiosas que mira me acuerdo cuando hicimos el programa tú y yo juntas que hablábamos de la fama y todo eso vamos a recordarlo y tú me ayudabas a hacer ese monólogo y yo creo que esto fue el año pasado en la casa de samanta y el tema sería que sería el tema el éxito a el éxito es verdad que salía muy moreno salía neta sí tienes razón tienes razón sí 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 y me contabas ahí en ese programa que grabamos juntas me contabas sí que es curioso eso de tener mucha exposición de ser muy famosa y hay momentos que la gente asimila con verte constantemente la tele con el éxito a que tienes una gran cuenta corriente y eso no es verdad no no es verdad no es verdad no quizás antiguamente en la televisión o en el cine y tal podría ser verdad a lo mejor pero ya hace muchos años vamos yo nunca he pillado ya esa ola que cuentan de gente millonaria en la televisión y tal yo ya no la pillé bueno algunos haylos algunos haylos pero hay gente que lleva 20 años cobrando bastante bien cada mes y eso no es habitual en esta profesión es poco no ya no ya no es muy poco pero aparte de eso es que la gente que en la la sensación la esa idea de que cada vez que sales en la tele ganas dinero y yo por ejemplo este año hice lo del vídeo de la para el día de la mujer del gobierno de españa gobierno de españa eso que dicen de las subvenciones y no pagaron a nadie la colaboración nosotros ponemos muchas veces a mí me llaman muchísimas veces para para hacer cosas con un ejes y benéficas de prestar mi imagen y nunca cobro entonces es como una dualidad que cuando por ejemplo hablábamos ahora de las ayudas a la cultura y la gente lo primero que te dice las subvenciones y vosotros que estáis todo el día cobrando que está la gente que me ha llegado a decir tú que eres multimillonaria que te quejas y dices si supieras lo difícil nos encanta pero lo difícil que es esto luego es verdad que ostras somos capaces de muchas cosas sin que haya dinero de por medio es que es así no ahora mismo estamos haciendo una cadena de favores que ya veremos hasta dónde nos lleva pero lo vamos a hacer es que yo considero que la tenemos que hacer yo soy muy de trueque de siempre por ejemplo yo colaboro mucho con restaurantes que yo voy me hace el trueque o al revés o con gente yo soy siempre muy el trueque de venga va pues hacemos lo que pasa que a veces o sea el piso no le puedes hacer trueque yo encantada de hacer el trueque para el piso o la luz o el agua pero no siempre no siempre acepta nada tal cual tal cual entonces y tú qué opinas de este confinamiento tú eres de las que cree que nos va a servir para algo todo esto que sí que esto nos va a servir para mejorar o no pues yo creo que es curioso pero creo que es igual que lo de la montaña rusa creo que está siendo dual creo que está está sacando lo mejor y lo peor de cada uno en el sentido de hoy hemos visto eso que ha subido el consumo de pornografía infantil en el confinamiento cada vez hay más maltrato o sea creo que como que la como que sale la esencia no del que la tiene más oscura y el que la tiene más blanca de intentar colaborar ser pues sale el voluntariado la ayuda del vecino a la vecina el aplaudir o sea como que estamos en bueno un poco lo de cuando viene un has visto esos tornados esas cosas en en países como el tío lo que sea ves a gente saqueando y gente que va a ayudar no pues yo creo que un poco está pasando eso que sale lo mejor y lo peor de cada uno pero tenemos que aprender seguro porque esto es una lección que nos manda en la tierra el planeta para decirnos hola qué tal o sea yo vi una foto ayer no sé si lo has visto tú de madrid que se veía todo madrid despejadísimo y toda la sierra no se ha visto nunca yo pensé que era un fake te lo digo esto no existe no es verdad pues claro reales no caminando por el centro de madrid estas cosas los jabalís en la diagonal madre mía oye tú qué crees que le habría pasado a goya si se hubiera quedado confinada bueno es que ella ella ya ha vivido confinada no es que o sea ella se crió en la cárcel un arresto domiciliario en toda en toda regla esto no en realidad eso sí lo que pasa que en la cárcel pues tenía más compañía y entonces lo han pasado todas por sus manos y no se sentía tan sola pero es curioso que que ahora como que la gente valora mucho la libertad la libertad y dices cómo estará la gente que está en la cárcel y que bueno que lo pasan mal también y que es complicado y como si llega la pandemia y que yo es una cosa que me preguntaba va a llegar y si ha llegado como llega del exterior o sea alguien ha entrado en un vis a vis o algo porque claro si no como lo no bueno o algún funcionario ya pero funcionario se supone que mantiene las distancias con los presos ya pero las superficies no tocas algo que no está claro desinfectado y ya claro no sé es como como no esas cosas de cómo llega como no llega como curiosamente pues sí la goya estaría diciendo toma por culo oye tú sigues haciendo cosas incluso confinada te he visto algo en público sí bueno es reinventarse morir quiere decir que claro no tenía ningún ingreso y fue como qué hago qué hago qué hago empecé a llamar hola estoy aquí libre si quieres y los de público habían visto unos vídeos que yo hice normal hice un vídeo de jugando con el papel higiénico un día porque me parecía todo tan surrealista que me puse a hacer un poco humor y les gustó y me dijeron porque no haces uno cada semana entonces hago cada viernes un vídeo que intento entretener pero las directrices que tengo es que haga lo que quiera básicamente que cuente desde mi punto de vista lo que quiera no muy largo y nos puedes contar algo de lo que has hecho yo es que los he visto yo le animo a todo el mundo que esté siguiendo no estará en este directo que te siga en tu cuenta y donde también cuelgas tus vídeos y de público y otras cosas que vas haciendo y es muy divertida es ya entonces divertida y ingeniosa es que está muy bien porque inicial es muy inteligente no apuntada sin hilo no apuntada sin hilo y en semana santa ha habido algunos momentos gloriosos tuyos y siar pues la virgen con el con el papel de rollo higiénico es gloriosa es que ahora nos hemos enganchado un poco a tiktok que es como esta nueva cosa y ahí sale la verdad es que hay gente muy ingeniosa yo creo que no soy tan ingeniosa pero bueno un poquito sí pero hay gente con mucho mucho talento y muy ingeniosa y ahí pues te dices uy cuánta gente haciendo locuras y después yo también ya que estoy y en público básicamente pues me la empecé eso jugando a hacer malabares con papel higiénico luego el siguiente vídeo fue regando las plantas que a no el siguiente fue como no podía ir al festival de málaga que era el trabajo que tenían en el mes de marzo y abril hice un vídeo en el que me iba cambiando de vestido así con rapidez así de montaje no y saqué como varios vestidos que tenía porque claro eran diez días de festival cada noche un vestido imagínate todos los vestidos que tengo aquí y que no me he podido poner digo por menos los enseño muy bien no hoy si te pregunto qué necesitas ahora qué necesitas pues yo lo que necesito es un abrazo la verdad es que es lo que más es lo que más hecho de menos fíjate un abrazo oye te abrazo mira 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 cómo te abrazo sabes que el otro día fui a comprar y aquí en la esquina mi vecina es maría maría isabel díaz que es una actriz también de vis a vis que entonces somos vecinas y nos encontramos en el supermercado y cuando nos vimos nos emocionamos yo empecé a llorar pero claro no nos podíamos abrazar entonces nos bajábamos así en la distancia eso es lo que es duro bueno se está dando el caso que la gente está empezando a quedar en el súper pero es que aunque sea a distancia pero la gente hace bueno yo iré a comprar y yo también venga pues allí nos vemos hola cómo estás bien pero te juro que el día que yo las vi en persona porque vi a ella y a otra vecina la amiga fue como es que estoy todo el día conectada viendo a gente hablando con gente no me siento nada sola estoy todo el rato y no me dan no me dan las horas para pero es cierto que que la pantalla está entonces cuando la ves en persona fue apoteósico que la gente que en el súper porque no claro que si tú respetas que vienes de cada uno con sus utensilios y con la distancia de seguridad pues puedes hablar con alguien un poco y te ves a los ojos directamente sin pantalla yo lo recomiendo yo lo recomiendo hoy día que te envío otro abrazo mira otra sí gracias escucha y si alguien no sé si alguien me necesita algo de mení pues que aquí estoy que ofreces que pueda ahí estaremos no sé tampoco hombre por los menos por lo menos esos vídeos que tú cuelgas que siempre nos entretienen y siempre lanzas una energía muy mucha luz y una energía muy bonita eso está muy bien así que si alguien tiene un momento de en esa montaña rusa de la que hablamos de estar un poco más choc pues oye que conecten contigo no que conecten con tu cuenta y ahí estás dando luz siempre tú también que te estimo adiós adiós estamos todos en esa montaña rusa de la que hablamos que hay gente que se cree que porque seas más conocida o menos o que puedas haber ganado más dinero o menos lo vas a pasar mejor hombre sí es verdad si tienes un piso más grande pues quizás tengas más espacio pero no tener a gente la soledad a veces en un palacio es incluso peor voy a conectar con otra persona un segundito voy a conectar con una persona que tiene mucha relación con esto que os contaba al principio de que hoy estoy muy contenta con estos directos que estamos haciendo porque hemos conseguido EPIS para el centro de atención primaria de El Prat y os voy a seguir os voy a contar enseguida qué EPIS son estas es lo que os adelantaba antes pero tengo que encontrar a Eugenia Osborne ¿sabes qué pasa? que hará rato que me ha enviado la solicitud y lo que me ocurre siempre que hasta que entre tantas que somos aquí conectados os encuentro pues pasa un ratín pero aquí sigo dándole yo al dedín hasta que la encuentre vale estoy contenta por lo que os digo porque empezamos esta cadena de favores con la idea de que podía ser útil pero nunca sabes empiezas algo lo empiezas desde una habitación de tu casa con el móvil en directo en instagram exponiéndote sin experiencia un poco de arrojo eso sí pero dices bueno servirá no servirá y oye cuando sirve dices porque que la gente vaya protegida para trabajar como es el caso de del personal sanitario del centro de atención primaria del Prat pues es maravilloso entonces voy a ver si me coge el directo la persona que ha facilitado esto hola hola muy buenas ¿qué tal Samantha? ¿cómo te llamas? Juan hola Juan ¿cómo andamos? pues mira estoy contentísima de haber contactado con vosotros y de que esta historia haya llegado a buen puerto porque es que piensa que esto fue el miércoles de la semana pasada vamos a contarlo todo para la gente que haya conectado ahora y que no sepa de qué va este caso vale el miércoles de la semana pasada nos ponían en contacto con nosotros al arroba monstrebu y nos pedía EPIS y sobre todo monos de plástico para el personal sanitario de diferentes centros del Prat en Barcelona y enseguida el programa se puso en contacto con tu empresa ¿cuál es tu empresa? es Innovative Field Solution ajá pero bueno te cuento un poco la historia de Amanda cuéntame cuéntame bueno pues la verdad es que agradecer mucho tanto a ti como a tu equipo porque la verdad es que desde que pues por si tengo todos nosotros oye pues nos ha permitido llegar a sitios donde a día de hoy no llegábamos pero bueno esto al final lo hace del interés de poder ayudar de alguna manera lo hacemos bastante artesanal pero que da un gustazo el mail que hemos recibido hoy sabiendo que aunque digamos lo hacemos de manera artesanal podemos ayudar a tanta gente o sea que da un gustazo claro oye la empresa vuestra ¿a qué se dedica normalmente? ¿a qué se dedicaba antes del confinamiento? pues nosotros nos dedicábamos a hacer plástico basado en temas reciclables y enfocados a la biodegradabilidad para el tema de packaging básicamente para alimentación wow y cuando empezó el confinamiento visteis enseguida que podíais ayudar haciendo estas EPIs o cómo surgió esta idea? pues mira empezamos la verdad a través nosotros con el tema de alimentación pues la verdad que nos pidieron un esfuerzo extra porque ha habido un incremento de tema de volumen considerable con lo cual bueno todos los problemas que hemos tenido todos pero por lo menos la empresa de alimentación pues hemos dado soporte pero empezamos haciendo caretas entonces dice oye hay que protegerse pero el gobierno estuvo bastante duro con el tema de homologaciones y que no nos permitía digamos distribuirlas y bueno gracias a mi mujer de alguna manera Eugenia que tuvo mucha mucha iniciativa con el tema de hospitales vimos que realmente la necesidad que tenían ya no solo los grandes hospitales sino bueno pues hospitales como el de Llobregat o el de Torrejón o el de Ronda o IFEMA o muchos decía oye que necesitamos protegernos no hace falta tener la EPI perfectamente sino que me salve la vida o que me salve el contagio claro y nos pusimos a dibujar básicamente cogeamos el plástico, cartones y a hacer batas y a soldarlas entonces pues pero para que yo me haga una idea ¿esto lo estáis haciendo de manera artesanal? ¿o es una industria que se adapta? no, no, no es totalmente artesanal ¿las estáis haciendo a mano? sí, 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 mira no sé si lo ves pero sí, sí, enséñame porfa ¿la ves? ¿esto qué es lo que me enseñas? ¿la pantalla? sí, la pantalla te veo como la gente está haciendo artesanal o sea tenemos a ver, baja un poquito no sé cómo se hace esto sí, claro desde aquí delante eso es y ahí verás tu mismo la imagen ¡ah, vale! fenomenal ahora sí que lo veo vale, o sea tenéis esas planchas de ¿es plástico? ¿le puedo llamar plástico? ¿o qué material es? sí, es un plástico nosotros que hacemos que es diorientado que está destinado a reducir el plástico en el consumo de alimentación pero ah, perdón ¿qué es mi mujer? ah, es que tengo aquí mi mujer que no hay oye que salga tu mujer también ¡hola! hola ¿qué tal? muy bien vale y este es nuestro personal sí, sí a nivel personal gracias a Dios ahora cuando cuando, claro hemos tenido pues ya casi más de mil solicitudes pues por ejemplo la verdad es que a través de crowdfunding por ejemplo con Cristina Ori que se puso en contacto conmigo oye, ¿cómo te podemos ayudar? entonces, mira nosotros hemos contratado a cuatro personas con DTTs para que nos ayuden a hacer estas batas para, pues claro una persona, dos personas o tres personas podemos hacer batas en quince días o veinte días pero realmente la necesidad es de hoy para mañana entonces claro Cristina me dijo oye, pues Juan te ayudo entonces el objetivo por ejemplo que nosotros teníamos sacar dos mil batas en quince días esperamos sacarla en cuatro o cinco días o sea que que es wow, muy bien o sea que entonces pedisteis un crowdfunding y ha habido gente que os ha ayudado económicamente no, no, no nosotros fue a nivel particular de contratar gente para que nos ayude a hacer las batas pero vale pero bueno como ha habido el movimiento pues digo oye, pues mira personas yo he dicho personas que puedan comprar que las compren y personas que no pueden comprarlas pues las donamos nosotros entonces esas compras o crowdfunding lo que nos ayuda es a contratar más gente para poder dar una respuesta más rápida vale, que maravilla nosotros no donamos nada o sea estáis haciendo esas batas y cuántas habéis hecho y qué previsión tenéis de qué cantidad llegáis a hacer pues claro nosotros más o menos estamos ahora agilizando un poco la historia hacemos cada cinco minutos una aproximadamente pero la estamos mejorando porque por ejemplo la que mandamos al hospital de Torrejón pues sudaba mucho entonces ahora la hacemos abiertas por atrás intentamos digamos a medida que vamos enviando que nos den más corta más larga más abierta y por lo menos dan la respuesta entonces yo creo que si todo va bien este año bueno esta semana vamos a destinar vamos a contratar a diez personas para hacer una dos mil batas esta semana yo creo así que dos mil en una semana y estáis repartiendo por toda España sí tenemos ahora por ejemplo Barcelona en Zaragoza estamos repartiendo mucho en Zaragoza en Madrid hemos llegado a Ronda ahora mismo por ejemplo no sé si lo ves pero hemos hecho un vídeo de las ambulancias que nos habían pedido que me acaba de llegar ahora mismo a ver por ejemplo una ambulancia que ha venido a ver si ellos lo podían utilizar y está viendo que para ellos también es útil con lo cual intentaré que maravilla destinar una parte de la producción para también la gente de ambulancias que evidentemente están siempre en contagio con el virus pero bueno es que esto para vosotros no sé me imagino que esto tiene que ser sentirse realizado lo siguiente o sea no sé no me imagino una satisfacción mayor que esta sin duda además tengo tengo un equipazo que cada día se mejora cada día se implica cada día es brutal la verdad es que una satisfacción egoístamente porque es una sensación egoísta pero la verdad es que es una pasada una pasada poder hacer algo egoísta el ser altruista egoísta hombre no pero es verdad que como siempre decía que simplemente hacemos dos mil y con tal de que le salve la vida a una persona ya es más que suficiente así que es un gustazo la verdad pero bueno así que la gente que vea y que y nada es que me parece que ahora tenemos un retraso en la conexión pero nada que os quiero agradecer muchísimo el trabajo hecho y además que estéis aquí explicándolo o sea que nada os envío un abrazo muy muy fuerte igualmente cuídate mucho un beso a todos oye otra cosa antes de marcharnos ya que estáis ahí necesitáis algo porque aquí seguimos con la cadena de favores necesitáis un ministro de algo ayuda de alguien algún servicio o algo nosotros lo que intentamos es a través de ti si algún nosotros estamos en centros de salud en residencias de ancianos en hospitales todo aquello que la gente necesite yo creo que que nos intente contactar y nosotros lo haremos hasta donde podamos evidentemente como dijo una vez la iniciativa privada tenemos unos recursos limitados y gracias a ayudas de crowdfunding como la de bueno la de mi mujer o la de Cristina nos ayuda a poder llegar a más gente entonces si tenemos más gente y la gente nos pide pues intentaremos esforzarnos siempre que te piden te esfuerzan más y siempre llega más gente o sea que ponernos a prueba como siempre muy bien y en cuanto a suministros ¿los tenéis o necesitáis algo? porque así damos voz a quien lo necesite nosotros destinamos recursos propios a esta iniciativa o sea que gracias a Dios esa es la parte que una contribución que nosotros hacemos o sea que eso no es problema ok genial oye pues Juan encantada de conocerte aunque sea virtualmente muchas gracias por lo que hacéis y enhorabuena vale muy bien muchas gracias hasta luego un abrazo fuerte adiós bueno yo entiendo que Juan y la gente de su empresa se sentirán felices de poder estar ayudando pero yo os digo que para mí ha sido un súper placer ser intermediaria entre aquella gente que necesitaba esas EPIs y que no encontraban dónde y de repente que surgiera esta empresa que la estuvimos buscando y surgió y estaban ya en marcha para poder enviar esas batas de plástico reciclado que van a servir de protección para el personal sanitario y bueno es que ha sido en un tiempo récord vamos o sea el miércoles empezamos a hablar con ellos y hoy ya estaban las batas allí entonces jo feliz es poco es que es que es una maravilla hola hola ¿cómo te llamas? me llamo Odeli Odeli sí Odeli cuéntame tu caso Odeli yo ya lo sé sé algo pero cuéntaselo a la gente a ver pues mi caso no es de ayuda a ver es algo complicado hasta hace poco he estado en quimioterapia por un linfoma de Hodgkin ¿cómo estás? ¿cómo estás? de momento ya ha pasado lo que son las primeras quimioterapias me queda el 3 de julio hacerme una prueba para ver si se ha eliminado lo que es la enfermedad el tumor o o a ver qué pasa si hay que hacer más pruebas ¿no? vale y ahora hace poco pues me he quedado embarazada Tomás sorpresa ¿de cuánto estás? pues todavía no me lo han dicho porque uno de mis problemas es la desinformación lo colgada que me siento en plan yo entiendo que es por el coronavirus que ahora los médicos están saturados todos están saturados pero por ejemplo la primera visita con el ginecólogo que tengo es por videollamada yo noto la carencia de o sea todo ¿la has hecho ya o la tienes programada? no, no la tengo pendiente y te la van a hacer por videoconferencia claro sí en teoría en teoría según mi médico de cabecera es de 8 semanas así que si es si es de 8 semanas bien si no es de más no sé el procedimiento porque yo estuve con la quimioterapia hasta febrero no sé si la quimioterapia ha afectado al feto si no nada me siento muy perdida no sé por ejemplo es una tontería es un pequeño dato pero por ejemplo no me han dicho nada de la alimentación que debo de llevar me siento muy colgada si te sirve de consuelo te diré por experiencia propia que nunca una embarazada se siente segura del todo o sea y en formación hay mucha y la verdad es que te la van dando pero por un lado te dicen no este queso no lo comas y tú haces ay no no y luego vas al médico y te dice pero claro mujer come que es lo que quieras que no pasa nada y tú haces pero que por ahí si te sirve de consuelo ya se sabe que mal de muchos consuelo de tontos pero bueno que es verdad que la vida de la embarazada y más en tus circunstancias es difícil pero claro sea por videoconferencia no te van a hacer una ecografía lógicamente no ni nada es que no sé lo que voy a hacer por videoconferencia le contaré en plan la situación que tengo y ya me dirá y por ejemplo también me han informado que el aborto hasta las 14 semanas lo puedo hacer por la seguridad social y hasta las 26 con la prescripción del médico pero claro no me han hablado de más o sea ya tan directo o sea como me están quitando de encima no veo una ayuda no veo en plan pues bueno pues te puedes hacer estas pruebas para saber si el peto está bien si la quimioterapia ha afectado cómo te ha afectado a ti cómo me puedo hacer la prueba que me tienen que hacer para controlar el tumor y demás ¿tenías cita para las pruebas del tumor? sí el día 3 de julio el día 3 de julio de julio de julio claro esas pruebas después de 6 meses de la quimioterapia ya estaba fijada pero y un embarazo no estaba contraindicado en tu caso con tu enfermedad pues es que en teoría yo me fui a congelar los óvulos que no pude no pude hacerlo y lo pasé muy mal porque dije madre mía esto como me afecte me están metiendo en la quimioterapia muy fuerte porque estaba en estadio 2 y digo bueno a ver qué pasará y de repente pues me quedo embarazada que para mí es una buena noticia también añadir que tengo 25 años y todo esto y pues no sé un poquito de si puedo seguir para adelante pues yo sigo pero por lo menos aquí hay gente en el chat que va diciendo si vas de urgencias te harán ecografía seguro pero es que con tu estado de salud no es recomendado que te vayas a un hospital no puedo soy paciente de riesgo si salgo a cualquier sitio el médico no salga no salga no salga cualquier resfriado me afecta el doble claro si por mí yo iba a urgencias pero es que seguro voy y cojo algo que no tengo llamo por teléfono me ponen con la urgencia del coronavirus 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 pero es que a mí no me pasa esto ya y cuál podría ser la solución alguien que te fuera a visitar a casa no sé que se te ha ocurrido o alguien que me asesore que haya pasado por ejemplo por lo mismo que yo que algún médico o algo que me diga pues mira pues te puedes hacer estas pruebas y con estas pruebas pues puedes saber si el feto tiene tiene algún problema o algo yo soy de Ciudad Real por si acaso alguien sabe muy bien o sea que buscas en la zona de Ciudad Real alguien que te pueda asesorar en tu caso de embarazo o que incluso te puede decir dirígete a tal sitio o hazte esta prueba porque ni siquiera sabes si el feto está en buenas condiciones por tu tratamiento claro que no sé nada y hasta que haga la primera videollamada por con la ginecóloga pues la videollamada ¿qué día la tienes? hoy casualmente hoy hoy a las 8 y tú incluso te estás planteando que si el feto no fuera viable etcétera bueno tienes un tiempo legal para someterte a una información de reparación sí pero en teoría de que esté de 14 semanas porque esto yo lo sé desde mediados de marzo más o menos y ya nos estamos poniendo en mediados de abril ya ha pasado un mes y va a pasar va a pasar va a pasar yo contactando con los médicos y hoy es mi primera visita o sea visita ya entiendo que tú estás todo este proceso haciéndolo con la seguridad social no estás en un médico en un seguro privado ¿no? no casualmente esta no es de la seguridad social es un médico privado ¿la de la videoconferencia de hoy? es que no sé por dónde pedir ayuda ni por lo público ni por lo privado es que por lo privado me lo dan por videollamada es que es algo muy complejo ahora ya o alguna clínica especializada o alguna clínica especializada en reproducción igual podría echarte un cable podría al menos informarte de qué pruebas te podrían ser útiles ¿no? algo así yo entiendo que también tu médico cuando hables esta tarde pregúntale todo esto porque hablamos nosotras y lo vas a preguntar a él o a ella que es una médica y sobre todo una prueba alternativa a un PET-TAC para en caso de que sea viable y todo y pueda seguir con el embarazo para controlar también mi salud porque también está la balanza de qué hago ¿tengo un hijo sin saber cómo va a ser mi salud? ¿o lo doy a todo por tirado y miro por mí? claro es que es difícil mira hay alguien aquí que hace una apuntación interesante dice no hay ecógrafos portátiles no podría ir un médico bien protegido sobre todo para no contaminarte a ti en caso de que tuviera el virus ¿no? que pudiera acercarse a tu casa todo esto vamos a ver vamos a buscar ¿vale? Odeli vamos a buscar a ver qué se puede hacer en la zona de Ciudad Real ¿verdad? sí en Ciudad Real Capital mi familia está en Tomelloso yo allí no puedo ir porque está ahí hay un brote increíble así que mira aislada totalmente bueno pues veamos a ver cómo evoluciona este tema lo de tu embarazo a ver qué te cuenta el médico esta tarde yo lo voy a colgar también en Stories vamos a colgar este directo en el Stories también durante 24 horas y lo destacaremos y a ver qué respuesta conseguimos por esa zona ¿vale? muchas gracias aparte de todo esto ¿tú cómo te encuentras? ¿cómo estás? pues bien a ver es que no he terminado de una cosa y estoy en otra es que es constante ¿síntomas de embarazada los tienes o qué? sí tengo vómitos y demás pero claro como ya he estado con la quimio ya digo bueno ya esto ya sé lo que es ¿qué te ha juntado? los vómitos de la quimio con los vómitos del embarazo todo alegría alegría todo de una luego los siguientes en la lotería ya está ay Dios mío bueno con humo siempre vale oye muchos abrazos muchos besos mucho ánimo y a ver qué solución encontramos para esa zona donde tú vives ¿vale Odeli? sugera muchísimas gracias Venga te envío un abrazo fuerte y un beso cuídate mucho estamos en contacto hablamos vale no me quiero marcar sin recordar una cosa la semana pasada estuvimos hablando ¿os acordáis? con pantallas protectoras aluminio que se ha dedicado es una chica que es enfermera y que de manera voluntaria empezó a construir pantallas viseras de estas de plástico protectoras y tienen un problema necesitan las gomas las gomitas que van a servir para para colocar esas pantallas esas viseras en la cabeza y esas gomas les faltan yo estaba pensando si alguien tiene es que claro las mercerías ya han desaparecido prácticamente pero todavía en algunos sitios hay o si tenéis gomitas de estas de 5 a 6 milímetros de anchura necesitan nos recuerdan que les es urgente porque tienen pantallas protectoras viseras de plástico para enviar a todo el personal sanitario están haciéndolas vamos en grandes cantidades pero sin esas gomas no las tienen completas y están están ya les está faltando el suministro de las gomas así que si por favor alguien conoce o alguien tiene alguien conoce a alguien que tenga estas gomas o si alguien las tiene en casa nos lo hacéis llegar vale me enviáis un mensajito y os pondríamos en contacto también otra cosa ya a modo propio lo voy a preguntar si alguien conoce maneras de hacer envíos económicas o incluso gratis también como voluntariado en este confinamiento lo estoy buscando porque encuentro gente que tiene suministros para otras pero no encuentro la manera de hacérselo llevar así que si alguien sabe sabe o encuentra este tipo de gomitas y encuentra la solución a los envíos que me lo explique por favor que le voy a estar muy agradecido quiero hacer la última conexión de la tarde con alguien que tiene mucha relación su caso de los monos de plástico que han ido construyendo para personal sanitario con plástico que en principio estaba destinado a la industria alimentaria y ahora pues están haciendo con ese plástico batas vale pues mientras hagamos de este caso se ha puesto en contacto conmigo Charo Alcoba y quiero contactar con ella la estoy buscando pero hasta que Instagram no me fabrique la pestañita no me la programe la pestañita en la que yo pueda buscar a uno de los seguidores y enviarle la solicitud o conectar en directo directamente con esa persona pues voy a tardar la voy a seguir buscando Charo Alcoba si puedes enviarme otra vez la solicitud de directo te lo agradezco porque me debe haber quedado sepultada por ahí arriba y hasta que la encuentre lo he echado me lo he encontrado antes mientras iba hablando con vosotros y cuenta que está haciendo protecciones con con otro tipo de plástico que me queda muerta vamos cuando me lo ha dicho he dicho me he quedado asombrada a ver si la encuentro a ver si la encuentro a ver si a ver si por aquí no Charo Alcoba es que además no me viene ni ordenado alfabéticamente con lo cual es difícil encontrar o sea veces Charo a ver si si te encuentro no aquí no estás en el último grupo no aquí no te encuentro te voy a seguir buscando mira estás aquí ahora te veo ahora me ha salido gracias a ver si conectamos oye es bonito es muy satisfactorio para mí es muy emocionante saber que que servimos que estamos ayudando a gente es maravilloso y entonces saber que tenemos batas de plástico de de plástico reciclado que están funcionando como protección para nuestros sanitarios es una maravilla es una maravilla y haber podido conectar aquellos que pedían las batas para protegerse con aquellos que las estaban fabricando que las están cosiendo a mano plástico que están cosiendo a mano y haberlos podido conectar para mí es una de las cosas más bonitas que me han pasado en toda mi trayectoria profesional estoy viendo si podemos conectar con Charo ya le he enviado la petición y por lo que sea no ha funcionado la conexión lo vuelvo lo vuelvo a intentar vale Charo venga te tengo aquí va a ver si esta vez nos funciona la conexión porque porque Charo contaba que ella también está haciendo protecciones para pues no sé si era para personal sanitario entiendo que sí con 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 bolsas de basura que si acordáis las primeras los primeros días que vimos aquellas fotografías con el personal sanitario yo me acuerdo que lo vi en IFEMA con bolsas de basura en los pies nos quedamos se nos partía el alma y para mí fue una de las imágenes icónicas de la situación que estábamos viviendo sobre todo las primeras semanas ¿no? pues esa falta de recursos esa falta de las de los elementos de protección individual ¿no? de las EPIs y como estamos improvisando protección para nuestros sanitarios estoy intentando llamar a Charo pero por lo que sea no conecta algún problema debe haber mi conexión a veces tampoco es la mejor del mundo nos pasa un poco a todos ¿no? y bueno me recuerdan pantallas protectoras de aluminio me recuerda que quien necesite pantallas protectoras se puede poner en contacto con ellos ¿vale? ha sido imposible conectar con Charo me lo guardo para mañana a ver si podemos porque su historia también es muy interesante chicos mil gracias por estar ahí mañana a las 4 de la tarde volvemos a conectar vamos a buscar soluciones a los problemas que nos han explicado hoy y y probamos mañana con Charo y con toda la gente que nos estéis enviando mensajes recordad todo lo que necesitéis en casa cualquier demanda cualquier cosa que se os ocurra que digas es que yo ahora mismo estoy en mi casa y necesito asesoramiento respecto a esto o físicamente necesito lo otro o emocionalmente necesito lo demás allá contándoslo que vamos a intentar poner remedio ¿vale? oye mil gracias a todos gracias por conectar conmigo gracias por conectar con Samantha nos vemos mañana a las 4 de la tarde chao chau chau